Ok, vamos a arrancar con este mensaje poderoso de parte de Dios. Hoy vamos a estar entregando un mensaje para la Iglesia de Jesucristo acerca del Espíritu del Anticristo. No sé si tenemos ahí la portada, dice el Espíritu del Anticristo. Amén. Bien, bueno, son días que tenemos que pasar de simplemente conocer las cosas a entender. Hay mucha gente que conoce, conoce la Biblia, conoce la Palabra de Dios, pero no entiende. ¿Cómo es eso, apóstol? No entiende, quiere decir que la persona conoce demasiado. Capaz te puede nombrar un texto bíblico con capítulos y exactamente redactado de memoria, pero no se le revela ese texto bíblico, no entiende, solamente lo habla, no entiende. Entonces tenemos que pasar de conocer a entender las cosas. Ahí es donde está el más grande paradigma que tiene el ser humano. El ser humano conoce demasiado, pero hay muchas cosas que no entiende. Y hoy vamos a andar en lo profundo de Dios, de la Palabra de Dios. Y esto no es por un don especial que yo tenga, es por la gracia misma del Espíritu Santo que nos fue dada a través de la obra de Jesucristo en la Cruz del Calvario. Tenemos que entender que Satanás siempre va a tener una estrategia para apagar ese fuego que tenés dentro de parte de Dios. Él siempre va a tener una estrategia. Cuando tú te intentas levantar, cuando tú intentas progresar, cuando tú determinas levantarte, venir a la iglesia, salir adelante, el enemigo ya está creando una estrategia para destruirte, para frenarte. Si lograste una meta en la vida, si lograste una posición en la vida, el enemigo, como es envidioso y padre de mentira, va a utilizar gente que es mediocre. Va a utilizar gente que tiene un coeficiente intelectual menor al tuyo. ¿Para qué? Para ponerte la cáscara de banana o la piedra debajo del zapato para que tú tropieces. Entonces, el enemigo siempre va a tener una estrategia para frenar tu progreso. Pero vengo a decirte de parte de Dios, que Dios siempre tiene una palabra para que vayas en contra de Él. ¿Cuánto dicen amén? Aplaudirle al Señor. Nunca subestimes a tu enemigo. Si usted es parte de los guerreros del Señor, parte de los que usa la armadura de Dios, la armadura de Dios que habló Pablo a la carta a los Efesios, ahí en el capítulo 6, si ustedes son los que usan día conmigo el yelmo, la espada del Espíritu que es la palabra, el escudo de la fe, si ustedes son los que usan el apresto del Evangelio, si ustedes se ponen la armadura de Dios, nunca subestime a tu enemigo, porque Dios no le subestima a su enemigo. Esto es una guerra. ¿A dónde quiero llevarte? Que por mucho tiempo la iglesia tradicional, la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, subestima al enemigo diciendo Satanás, Satanás, Satanás. Cuidado que Satanás, cuidado que Satanás. Y la iglesia tradicional no entiende que Satanás es una estructura. Repita conmigo, una estructura. Según el libro de Efesios, en esa estructura tenemos jerarquías, principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, un orden jerárquico. Luchamos contra espíritus que están debajo de la tierra, que están acá territorialmente, que están en el segundo cielo, espíritus epurianos, astrales. Y Satanás, dígame, es el rey de todo, repita, el rey de todo ello. Usted no tiene que culparle al diablo por todo lo que usted está pasando, una crisis financiera. Posiblemente no sea el diablo, sea algún espíritu de miseria que te está atacando. El diablo ni te registra el que es el padre de todas esas huestes menores. Entonces, hoy vamos a ir a una dimensión, mirar a tu vecino, de entendimiento, de entendimiento, porque algo que Cristo viene a buscar, alguien que Cristo viene a buscar, ese alguien es la iglesia. y esa iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia sin mancha, sin arruga, gloriosa. Mirar a tu vecino y decirle gloriosa. Quiere decir que si la iglesia es gloriosa, la iglesia no sólo conoce, la iglesia entiende. y no solamente entiende, sino que pasa a la dimensión más alta, que es ser sabio. No todos son sabios. Tienes que pasar por el proceso de conocer, entender y saber, porque sabiduría es cuánto yo aplico la palabra, no cuánto la hablo, ni cuánto conozco. ¿Están entendiendo? Por eso el apóstol Santiago dijo esto, sean hacedores de la palabra. Amén. Este mensaje acerca del Espíritu del Anticristo lo tengo hace mucho, hace mucho en mi depósito espiritual. Capaz meses o un año que lo tengo acá guardado. La Biblia dice, que los espíritus de los profetas están sujetos. Quiere decir que un profeta, si es maduro, no tiene por qué decir las cosas ya. Lo puede procesar, lo puede meditar, lo puede estudiar, puede pasar hasta un tiempo meditando en lo que Dios le habló y después recién hablarlo. Y el Espíritu Santo me había mostrado un sueño que me llamó mucho la atención. Yo he visto los sellos que habla Apocalipsis 6. Repita conmigo los sellos. Y yo veía mucha gente preocupada en este sueño, diciendo, el Anticristo, el Anticristo, el Anticristo. La gente como sugestionada, como asustada, como temerosa. El Anticristo, el Anticristo. Y ahí yo escucho una voz. Bendito sea el Dios y Padre y el Espíritu Santo, que es el que me habló. Dijo esta voz, ¿por qué tienen miedo al Anticristo? Siendo que el Anticristo es la revelación del Cordero. Muy fuerte, muy profundo, por eso me puse a meditar. Y si yo voy a Apocalipsis 6, encuentro que así mismo es que el Anticristo es parte de la revelación de lo que Dios le entregó a Cristo y Cristo le habló a su siervo Juan a través de un ángel para que dé a conocer lo que va a suceder pronto a las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Usted es la iglesia redimida. Usted es la iglesia que va a ir con el Señor en aquel día. ¿Cuántos están esperando el arrebatamiento de la iglesia? Levanten la mano. Entonces, ¿por qué usted tiene miedo? ¿Por qué la iglesia tiene miedo del Anticristo? El Anticristo es parte del plan de Dios. Es parte de la revelación del Cordero para esta humanidad. Porque todo tiene un comienzo y todo tiene su fin. Amén. Hoy vamos a hablar mucho acerca de este personaje del Anticristo y del Espíritu del Anticristo que es cosa totalmente diferente que la iglesia como no entiende está confundida. El Señor va a venir pronto. Puede ser hoy, mañana, pasado. No podemos estar suponiendo días. Eso es incorrecto antibíblico que el Señor va a venir. El Señor va a venir, esto sí lo podemos declarar y profetizar, por una iglesia que multiplica su talento. Mirale a tu vecino y decirle, es tiempo de multiplicar los talentos que uno tiene. Él viene por una iglesia que multiplica su talento, no una iglesia dormida, apagada. Él va a venir por una iglesia que está despierta, que está tomando territorio, que está avanzando conforme a la voluntad de Dios. Para ir desarrollando ya este tema del Anticristo, leímos Apocalipsis 6, versos 1, 2 y 3. Es importante saber el plan de Dios. ¿Qué libro vamos a estudiar? ¿Qué libro vamos a predicar? Vamos a predicar el libro de Apocalipsis. Repita conmigo Apocalipsis. ¿Qué significa revelación? La revelación de Jesucristo. Usted no se tiene por qué asustar cuando escucha la palabra Apocalipsis. ¿A cuánto le pasó de repente, ocurrió un terremoto en tal lugar, ya es el Apocalipsis, como que le entró un miedo, levante la mano. Vieron, se dan cuenta cómo está la gente, está sugestionada al solamente hablar Apocalipsis. No, usted tiene que gozarse cuando se habla del Apocalipsis, porque Jesús dijo, bienaventurado el que lee la palabra que está escrita en esta profecía. Bienaventurado el que lee el Apocalipsis, la revelación de Cristo. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis, se nos va a ampliar más el panorama de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo para la humanidad. Porque así como estamos, parece, yendo de decadencia en decadencia en el mundo, todo va a tener un final glorioso. ¿Cuánto dicen amén? Porque Cristo nunca perdió una batalla, Dios nunca perdió una batalla. Entonces, si vemos Apocalipsis 1, vemos, por ejemplo, que el Señor empieza a hablar a Juan acerca de este libro poderoso. Ahí en Apocalipsis 1, el Señor saluda a sus iglesias, a sus iglesias. También vemos que Juan relata la visión del Hijo del Hombre de Jesucristo, diciendo que Apocalipsis es una visión que Jesucristo le dio. Ahí Apocalipsis capítulo 2 y hasta el capítulo 3, vemos lo que llamamos el mensaje a las iglesias. Repita conmigo, las siete iglesias que están en Asia Menor y hoy día esparcidas por todo el mundo. Entonces, capítulo 2, capítulo 3, vemos el mensaje a las iglesias. Ahora, atento ahí. Cuando hablamos del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, estamos hablando todavía de todo lo que tiene que ver con el tiempo de la gracia Apocalipsis es un libro que hay que interpretarlo en tres tiempos, pasado, presente, futuro. Y hay que ser muy cuidadoso al enseñar este punto. Ahora, ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis en adelante, ya la iglesia no está acá. La iglesia está con el Señor. ahí en el capítulo 4 se cumple lo que dice 1 Tessalonicenses 4, 16. Y el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que estamos aquí seremos arrebatados a la patria celestial. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahí en el capítulo 4 ya es un panorama celestial, no terrenal. ¿Ok? Vemos lo que dice capítulo 4, 1. Después de esto mire y aquí una puerta abierta. Juan vio ya las puertas del cielo. Amén. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Juan ya estaba diga conmigo en el cielo. La iglesia ya está en el cielo en el capítulo 4. Capítulo 5 diga conmigo estamos delante del rollo y del cordero. Vemos ahí que en el capítulo 5 vamos a desenfocar en el capítulo 6 atienda le estoy haciendo todo un panorama profético hasta el capítulo 3 diga conmigo tiempo presente. Capítulo 4 la iglesia ya no está capítulo 5 la iglesia está en el cielo a su nombre. Ahora ahí en el capítulo 5 tenemos que prestar mucha atención que Juan tiene una visión con alguien sentado en su trono con un libro abierto en su mano derecha sellado con siete sellos escrito por dentro y por fuera y en ese momento dice que Juan ve esta visión un ángel pregonó a gran voz quiere decir que este ángel levantó la voz en el cielo nadie es digno de abrir este libro nadie es digno de desatar los sellos de este libro ni aún de mirarlo ni de tocarlo dijo el ángel nadie ni en el cielo nadie ni en la tierra ni debajo de la tierra es digno pregonó el ángel y en ese momento al oír esto Juan Juan quedó como afligido empezó a llorar empezó a llorar mucho así registra la escritura en el capítulo 5 cuando Juan empieza a llorar dice que se le aparece uno de los 24 ancianos a Juan no sabemos quién literalmente es este anciano que se le apareció pero uno de los 24 que representan el gobierno de Dios allá arriba se le apareció y le dijo no sabemos si Elías o Moisés o Enoch uno de los 24 ancianos le dice esto a Juan Juan tranquilo no llores más porque he aquí el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido y él es digno de desatar los sellos de abrir el libro y desatar los sellos ahí el ángel le estaba dando esperanza el anciano le estaba dando esperanza a Juan no hay nadie digno realmente de abrir el libro y desatar los sellos pero el anciano dice dándole esperanza a Juan Jesucristo ha vencido y él es digno que quiere decir eso que si nosotros estamos en Cristo nada puede estar oculto por eso es que dice la escritura que no hay nada oculto que no va a salir a la luz ni encubierto que no ha de manifestarse alabado sea su nombre en ese momento como que ahí en esa atmósfera celestial a Juan le parecía todo raro impresionante pero en ese momento aparece el anciano y le dice tranquilo el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido y él es digno de desatar este libro estos sellos para que ustedes conozcan la interpretación vengo a decirle a la iglesia de Cristo nuestro Cristo ha vencido ha resucitado de entre los muertos alabado sea su nombre está sentado a la diestra del Padre y nosotros la iglesia estamos sentados con él según Efesios 2 en lugares de autoridad aleluya el linaje de David ha vencido y él es digno de desatar los sellos de abrir el libro y demostrar a su iglesia lo que va a suceder pronto y ahí vamos arribando al capítulo 6 de Apocalipsis amén vemos lo que dice Apocalipsis capítulo 6 ya esto es esto es una visión que estaba teniendo Juan totalmente diga conmigo espiritual no la podemos interpretar naturalmente sino espiritualmente vemos que acá Juan ya empieza a desarrollar lo que ve él ve un cuadro él dice que ve acá en el verso 2 de capítulo 6 y mirei aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer ahora en este primer sello que Juan ve ahí en Apocalipsis 6 aparece un jinete con un caballo blanco es importante analizar la apariencia del jinete un arco y una corona un caballo blanco muchos estudiosos dicen que ese jinete con caballo blanco de Apocalipsis 6 2 con el arco en la mano y la corona es nuestro Señor Jesucristo pero eso es muy dudoso amados que sea nuestro Señor Jesucristo porque en ese momento la iglesia ya no está Cristo está con su iglesia en el cielo celebrando las bodas y Juan está con él y Juan tiene una revelación no del cielo sino ya de un panorama profético de lo que va a ocurrir en la tierra de lo que estaba ocurriendo en la tierra inmediatamente después que la iglesia asciende se manifiesta este primer sello el jinete de caballo blanco con arco y con corona y muchos estudiosos comparan a Cristo pero dudo mucho porque según Apocalipsis vemos por ejemplo Apocalipsis 19 11 muestra Jesucristo que él viene con una espada no con un arco están entendiendo mirar a tu vecino y decirle el Señor Jesucristo se presenta con una espada yo soy el que tiene la espada aguda de dos filos dice que va a herir al anticristo con la con el espíritu que sale de su boca con la espada que sale de su boca nuestro Señor Jesucristo él no se presenta con arco él se presenta con espada pero en un caballo blanco ceñido con un manto teñido en sangre amén de su boca Gracias. El nuevo orden mundial que tiene corona significa que se le dará un reino que va a gobernar y que inmediatamente el anticristo va a establecer el nuevo orden mundial y va a crear lo que llamamos la paz mundial, es lo que todo el mundo está esperando. Pero mirale a tu vecino y decile, la iglesia ya no va a estar cuando eso. Entonces él aparece con apariencia de piedad, con un caballo blanco, un arco que significa que tiene poder, autoridad, pero no va a ejercer todavía. Tiene corona, pero él se va a presentar como el salvador de todos. Ustedes tienen que saber que una de las artimañas más conocida del diablo es el disfraz. El diablo, vemos desde Génesis a Apocalipsis que él se disfraza. Vemos ahí en el libro de Job, capítulo 1, verso 6, que se presenta Satanás delante del trono de Dios con los ángeles. Usted dirá, ¿cómo los ángeles, los hijos de Dios, no tuvieron discernimiento de que Satanás se presentó delante de Dios? No es que no tuvieron discernimiento, no lo pudieron captar, porque demasiado bien se disfrazó, porque Satanás tenía las vestiduras de Adán. Porque cuando Adán y Eva pecan en el Edén, algo que Adán y Eva pierden son sus vestiduras. La serpiente les arrebató su vestidura blanca y se presentó delante del trono de Dios. Ahí en Job 1, 6, como ángel de luz. Y los ángeles no lo pudieron identificar. Tremendo. Ahí en 2 Corintios 11, 14, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ya no le tiene que parecer a ustedes extraño de que Satanás utilice este tipo de artimaña. Presentarse en un caballo blanco, con corona y con arco. Día conmigo el anticristo. Cuando hablamos el término anticristo, estamos hablando de todo lo que se levanta contra Cristo. De todo lo que es anti, anti él, anti el Señor. Amén. Y vamos a estar profundizando más de esto. Ahora, entonces, este jinete del caballo blanco, Apocalipsis 6, 2, día conmigo, es el anticristo. No es el Señor Jesús, es el anticristo. Más detalle, vamos al libro de Daniel. Daniel es un libro paralelo. Fíjense que Daniel escribió su libro, Inspirado por Dios, 530 años antes de Cristo. Y ya Daniel tuvo la revelación del anticristo. Vamos a ver acá Daniel, el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 21 en adelante. Acá vemos exactamente el panorama de Apocalipsis 6, 2, cuando el anticristo se presenta con el nuevo orden mundial, con apariencia de paz, pero una paz temporal, una paz aparente. Vemos lo que dice Apocalipsis 11, 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Acá está hablando del anticristo, que va a tomar el reino. Una vez que la iglesia ya no esté, va a haber un caos, amado. ¿Saben cuál es el acontecimiento más fuerte que va a ocurrir ahora? No va a ser un terremoto. Mírala a tu vecino y decile que miles de millones de cristianos van a desaparecer de la tierra. Cristianos que estaban viajando en aviones van a desaparecer. Si el piloto del avión era cristiano, va a desaparecer y el avión va a caer a tierra. Oiganme, si se estaba jugando un partido de fútbol y el arquero, los arqueros eran cristianos, van a desaparecer los arqueros de la cancha de fútbol. ¿Y qué va a generar eso? Díganme conmigo, pánico. La gente se va a desahuciar, se va a desesperar a ver tanta gente desaparecida. Mujeres embarazadas, aún mujeres que no tienen a Dios en su corazón, que están embarazadas, se van a encontrar que de su vientre desaparecieron los bebés, porque todos los bebés Dios los va a arrebatar. Imagínese, usted está de nueve meses y se encuentra de la noche a la mañana, suena la trompeta, Jesús se lleva a su iglesia y usted se encuentra que desapareció el fruto de su vientre. El Señor dijo, uno será tomado, otro será dejado. Iglesia, ¿estás preparada para irte con el Señor? El acontecimiento más grande que está a punto de suceder no es el terremoto que ocurrió en Turquía, no es el tsunami que está a punto de venir para las naciones, es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando eso ocurra, amado, va a haber un caos mundial. ¿Quién va a poder explicar que seres humanos desaparecieron de la tierra? Por eso es que se está creando esta mentira, el anticristo está creando esta mentira, que los ovnis, que los ovnis se llevaron a los seres humanos. Pero no, mirar a tu vecino, decirle, a mí me va a llevar Cristo, aleluya, y mi racto, mi arrebatamiento, va a ser como el profeta Elías. ¡Caro de Israel, me van a venir a arrebatar! ¡Alabado sea su nombre! ¡Apláudale! Por eso es que es tiempo de no jugar a ser cristiano, de arrepentirnos de nuestro pecado, lavar nuestra vestidura, como dice Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan su ropa, esos tendrán derecho al árbol de la vida, y a entrar por las puertas de la ciudad en aquel día. Es tiempo, iglesia, de desmisturarse, de quitar las pasiones juveniles, de renunciar al pecado, al odio, al resentimiento, a lo que no le agrada a Dios. Es tiempo de renunciar a las obras de lo Nicolaita, a la adulteria, a la fornicación, a lo que no le gusta a Dios, lavar tu ropa, porque Cristo viene pronto. Iglesia, escúchame, Dios te ama tal cual como sos, Él te ama mucho, pero aborrece tu obra en lo oculto. Él aborrece lo que hace en lo oculto. Amén. Te está hablando el Eterno. Aleluya. Y este mensaje va dirigido no solo para Paraguay, sino para todas las naciones. Recibe lo que el Espíritu Santo está diciendo. Ahora, una vez que la iglesia ya no está a día conmigo, por fe me voy. Así que ajuste la fe, porque por fe va a ser el arrebatamiento. Hallará fe en la tierra, dijo el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿En qué usted está prepositando su fe? ¿En los problemas? ¿En las dificultades? ¿En las aflicciones? ¿O en el Hijo de Dios? Amén. Así que, amados, prepáremonos. Prepáremonos para ir con el Señor en aquel día. Alabados a su nombre. Apláudale fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Ahora, atienda esto, por favor. Atienda esto, por favor. Apocalipsis 21. Daniel 11, 21, dice la Escritura. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Está hablando del anticristo, que va a venir con una paz, con halagos a la humanidad. Va a ser un hombre influyente. Un hombre entendido, un hombre sabio. Entendido también en los tiempos. Él va a saber exactamente lo que está sucediendo. Ahora, dice el 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como una inundación de agua. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Amén. Acá está hablando ya, que después del periodo de esa paz mundial, de ese nuevo orden mundial, él va a proclamar una guerra. Mirále a tu vecino y decirle, una guerra. Ahora, atienda esto, es muy importante, que en aquellos tiempos de que el nuevo orden mundial se va a estar estableciendo, se va a cumplir lo que dice Segunda de Tesal, Primera de Tesalonicenses, vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses, 5.3 Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Atienda esto, la iglesia ya no va a estar, pero la humanidad va a entrar en un tiempo de paz mundial. Pero cuando diga, diga conmigo, paz y seguridad, vendrán de repente los hay, los dolores para la humanidad. Ahora, es clave entender los tiempos que estamos para no caer en supuestas interpretaciones falsas. Este libro es muy delicado de predicarlo. Si vemos lo que dice Apocalipsis 22.18, vamos a la palabra del Señor. Apocalipsis 22.18, dice la Escritura, Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en ella. ¿Se dan cuenta? Que este libro es un libro muy delicado, muy delicado de interpretar. Amén. ¿Por qué? Porque si alguien, como dice la Escritura, si alguno le añade palabra al libro del Apocalipsis, Dios va a traer todas las plagas que están escritas en este libro sobre tal persona. ¡Qué peligroso! Amén. Así que mirale a tu vecino y decile, es tiempo de ser entendido. Ahora, esto, esto llama la atención también. Y dice, y si, y si alguno quitar el 19, dice, de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Si Dios, Dios va a quitar su parte del libro de la vida, eso quiere decir, que los que tuercen el Apocalipsis, son gente cristiana que están anotadas en el libro. Están entendiendo, gente que son salvas, pero malinterpretaron este libro. Por eso hay que ser cuidadoso a la hora de predicar este libro. Mirale a tu vecino y decile, hay que estar lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos direcciona en los tiempos y no nos hace cometer errores con respecto a este tipo de enseñanza. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Ahora, hay una gran pregunta de mucha gente. ¿La iglesia ya está en el Apocalipsis? ¿Verdad? Esa es una gran pregunta. Si nosotros ya estamos en el Apocalipsis. Mirale a tu vecino y decirle sí. Todos nosotros ya estamos. Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, hasta el capítulo 3, la iglesia de Cristo está presente. El mensaje va dirigido a través de Juan, al ángel de la iglesia, a los pastores que somos nosotros de este tiempo. Estamos hablando de que en el tiempo de Pentecostés, el primer Pentecostés, ahí en Hechos 2, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los 20, 120, ahí empezó lo que llamamos la era de la iglesia. Cuando eso ya empezó, diga conmigo, la era de la iglesia. Y hoy día nosotros ya estamos más cerca de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia, que cuando el Pentecostés ya pasó muchos años, ya pasó mucho tiempo, diga conmigo, ya estamos muy cerca. Y la iglesia ya está en esa primera parte. Amén. Estamos en la primera parte, en el mensaje a las iglesias. Mirale a tu vecino y apuntale así, y decirle, estás en el Apocalipsis, estás en la revelación de Jesucristo, no ignores eso. Pero en esa primera parte hay un tiempo de gracia, donde todo aquel que cree y que confiesa el nombre del Señor será salvo. Lo que profetizó Joel, y en Jerusalén habrá salvación. Lo que profetizó Joel, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Estamos en ese tiempo de gracia, donde Dios está trayendo avivamiento, un despertar sobre las naciones. Las naciones están recibiendo a Cristo y están conociendo este maravilloso misterio de congregar en una iglesia y que Dios a través de tu pastor, el Espíritu Santo a través de tu pastor pueda traerte mensajes. Amén. Ahora, hay dos cosas que no podemos suponer. Mirala a tu vecino. Hay dos cosas que no podemos suponer. Si no entendemos o nos pueden condenar. Número uno, el día y la hora del rapto no podemos suponer. Dice la Escritura en Mateo capítulo 24 verso 36. Vamos a leer. Dice la Escritura Mateo 24 gracias Señor verso 36 dice pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles del cielo sino mi Padre. No podemos suponer que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir en 2023, 2024, 2025. Nosotros podemos estar en la espera amando a Dios, orando, ayunando. Inclusive Dios no puede mostrar revelaciones de que Cristo viene pronto pero no podemos suponer ni la fecha ni el día ni la hora. Lo segundo que no podemos suponer que podría llevarnos a condenación es decir que el anticristo ya está acá. Mirala a tu vecino y decirle cuidado con eso por favor. ¿A cuántos ya le mintieron que el anticristo ya está acá? No, 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 no. Basta con eso porque si tenés esa idea si tenés esa idea en la mente Cristo va a venir y te vas a quedar por esa idea porque tan solamente ese pensamiento te puede llegar a condenar. Acuérdense que Satanás aún no habló su rebelión aún no confesó su rebelión solamente pensó que era mayor que Dios y Dios ya lo desechó del cielo. Mirala a tu vecino y decirle hay pensamientos que condenan hay palabras que condenan malas interpretaciones que condenan entonces usted no puede suponer que el anticristo ya está ahora en este siglo XXI entre nosotros. No puede suponer hubo mucha gente que dijo esto lo que muchos dijeron que Hitler fue el anticristo. No sé fue una persona déspota fue una persona mala usted puede decir lo que sea por Hitler un asesino alguien que no tenía un impío lo que sea pero no puede decir que fue el anticristo porque está saliendo del contexto en el tiempo del COVID dijeron que Bill Gates era el anticristo ¿se acuerdan de eso? ¿cuántos escucharon de esa barbaridad? Ay, 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 ay si están con vida esas personas esos predicadores que han dicho que Bill Gates era el anticristo arrepiéntanse usted no puede suponer eso ¿me están entendiendo? Ahora hay un error muy grande en esto porque el apocalipsis tenemos que interpretar no podemos añadir ni quitar Tenemos que interpretar correctamente. Ahora, otras cosas que la gente quitaron como una verdad. Que la vacuna del COVID-19 era el sello de la bestia. ¿Se acuerdan? Y si vamos a Apocalipsis, capítulo 13, verso 1 al 6, leemos que era el sello de la bestia. Capítulo 13. Miren que con esta predicación a muchos le vamos a librar de condenación. Capítulo 13, versículo 16. 16, sí. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Ese es el anticristo ya después que se acaba el tiempo de paz, de la paz mundial y se manifiesta ahí en el capítulo 3, 4 de, capítulo 6, verso 3, 4 de Apocalipsis. Se manifiesta como el jinete del caballo Bermejo. Quita la paz de la tierra a su antojo y entra un tiempo de guerra. ¿Están entendiendo? Entonces empieza, porque el enemigo primero utiliza la paz, después la fuerza. La paz y después la guerra. Entonces ahí, en ese momento, amados, en ese momento, él va a sellar con lo que conocemos, el famoso microchip a la humanidad. Y ese microchip va a tener su instalación en la mano derecha y en la frente del ser humano, para que no pueda comprar ni vender en aquellos tiempos. Repita conmigo. Mira de Satanás, que la vacuna del COVID era el sello de la bestia, porque la vacuna contra el COVID se colocaba en el hombro derecho o en donde sea, de los hombros. Y era un antiviral, antivirus. Si la palabra de Dios dice que es un microchip y va a estar en la mano derecha y en la frente, va a ser a sí mismo. ¿Están entendiendo? No podemos suponer que fue una vacuna. Entonces, todo ese tipo de mentiras que salieron, pueden traer condenación. Y si usted lo ha creído, puede traer condenación sobre su vida. Pero hoy Jesucristo viene a hacerte libre de toda mala interpretación. Acordémonos que inmediatamente cuando se cumpla primera de Tesalonicense 4.16, el rapto de la iglesia, le quedan siete años a la humanidad. Divididos en dos, tres años y medio de tribulación y tres años y medio de tribulación grande, de grande tribulación. Y después se va a concretar lo que llamamos la segunda venida de Cristo. Diga conmigo, la segunda venida de Cristo, donde Cristo viene a establecer su reino milenial acá en la tierra. Porque está establecido que el Señor va a colocar su reino en la tierra. Amén. Ahora, están aprendiendo hoy. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Amén. Entonces, usted ya entendió que la iglesia no va a estar en el tiempo del anticristo. Usted ya entendió que el anticristo no fue Bill Gates, ni Hitler, y que la vacuna de la bestia no fue el sello de la bestia. ¿Usted ya entendió eso? Ahora, no podemos dejar de ignorar del espíritu del anticristo, que es totalmente diferente. El espíritu del anticristo es el que está creando problemas en este servicio, apagando la luz, cortando la transmisión. Están entendiendo que te está metiendo un cansancio, que ya te quieres ir, porque no quieres, no quieres espíritu que seas ministrado por Dios y por la palabra. Pero mirala a tu vecino y decirle, hoy lo voy a descubrir. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, en adelante. Bueno, ok, ahí tenemos. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbeis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Atiendan, acá también en este texto, específicamente en el 3, hay una mala interpretación. Pero hay muchos escatólogos, muchos predicadores que dicen que la iglesia, la iglesia va a ver al anticristo. Mentira. Mirala a tu vecino y decirle mentira. ¿Por qué se toman de este texto? Porque dice que el Señor Jesús no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pero la realidad, en este texto, en el verso 3, el Señor está hablando de dos tiempos. Repita conmigo, dos tiempos. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Día conmigo dos tiempos. Y para entender estos dos tiempos, tenemos que entender las tres venidas del Señor Jesucristo. Mirala a tu vecino y decirle, hay tres venidas. ¿Cuándo fue la primera venida del Señor? Cuando vino en el vientre de María. Nació. Hizo su obra acá en la tierra. Murió, resucitó al tercer día. Nos dio vida por medio de su sangre. A su nombre. Ahora nosotros estamos en la etapa, diga conmigo, de su segundo regreso. Porque dice la Escritura que después de que Jesús resucitó de entre los muertos, Él ascendió al Padre y se sentó a la diestra del Padre. Y nosotros estamos en la espera de su segundo regreso. Para que se cumpla de vuelta. Primera de Tesalonicense 4.16. Y el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Primero día conmigo el racto. Ahora en ese periodo que nosotros estamos esperando el racto, ocurre lo que dice y no vendrá sin que antes venga la apostasía. Estamos en el tiempo de la apostasía, de la iglesia. Ahora cuando dice y se manifieste el hombre de pecado, el Señor está hablando de que una vez que la iglesia es tomada al cielo, se va a manifestar ahí en Apocalipsis, capítulo 6, verso 2, el anticristo en persona mismo. Diga conmigo, dos tiempos. Están aprendiendo, amado. Mirale a tu vecino y decirle, dos tiempos. Ahora, ¿en qué tiempo estamos nosotros? Esperando el arrebatamiento de la iglesia. Pero en ese proceso se va a manifestar la apostasía. Ya estamos en la apostasía de la iglesia. Mirale a tu vecino y decirle, la apostasía de la iglesia. Y ahí se cumple lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. La predicción de la apostasía. El apóstol Pablo fue bien claro con esto. Y aún para declarar esto, no se animó a decir él, sino que puso al Espíritu Santo directamente. Dijo, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes. Repita conmigo la apostasía. En este periodo de que esperamos el racto de la iglesia, se manifiesta la apostasía. ¿Y cómo se va a manifestar la apostasía? Mirar a tu vecino y decirle con mensajes. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbeis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cómo se va a manifestar esta apostasía de la iglesia? Con mensajes fuera de contextos. ¿Cuánto dicen amén? Mirar a tu vecino y decirle, predicar la palabra de Dios fuera de contexto, sin tener la guía del espíritu, sin tener la revelación del espíritu, es una apostasía. Entonces, en estos tiempos vino el COVID, una pandemia. Mateo 24 dice, dice la Escritura, que habrán terremotos, habrá hambre, habrá pestes. Está escrito, tiene que pasar. Pero el ser humano, como que es fácil en su gestionarse, el ser humano empezó a crear falsas interpretaciones. Ya el anticristo ya está, ya es el fin del mundo, nada que ver. Y aún muchos pastores se pararon en los púlpitos y amedrentaron a su gente, diciendo que Bill Gates es el anticristo. Y un montón de tonterías fuera de contexto por no tener al Espíritu Santo engañando a mucho pueblo de Dios. Y a eso es lo que llamamos, mirar a tu vecino, el espíritu del anticristo o la apostasía. No confunda esas dos manifestaciones con el hombre de pecado. El hombre de pecado es el que se va a manifestar después del rapto de la iglesia. O sea, el anticristo mismo en persona. En persona, no en espíritu, no a través de falsos mensajes. Por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que está oyendo? ¿Qué es lo que usted está consumiendo a través del internet? Hoy día el internet te ofrece muchos mensajes de parte de Dios. Usted tiene que aprender a comprobar si ese mensaje es bíblico. Si ese predicador usa la palabra de Dios o está hablando cosas que inventó nada más. Mirar a tu vecino y decirle, hoy el Espíritu Santo me trajo en este lugar para activarme un discernimiento puro de la palabra de Dios. A ver cuántos aplauden a la palabra. ¡Fuertemente! Atienda esto. Hoy en día, ¿de dónde sale el espíritu del anticristo? De la misma iglesia evangélica. Pablo habló de la apostasía de la iglesia. Mirar a tu vecino y decirle, de la iglesia evangélica. Tradicional. No le metamos a la iglesia católica acá. Y me va a perdonar usted, hermano católico. Me van a perdonar. Pero según Apocalipsis 18, ustedes ya están condenados. Ustedes no entran aquí. Amén. Así que usted salga de Babilonia, la grande de la ramera. Salga del catolicismo romano. Porque si usted no sale de ahí, usted va a ir a gran tribulación. ¿A su nombre? ¿Quiere que le prediquemos la verdad? Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Aplaudale fuerte. Oígame, yo con esto no estoy creando una revuelta religiosa ni nada. Es lo mismo que me preguntaron estos tiempos, apóstol. Si viene una pareja de gay en la iglesia, ¿usted le va a recibir? Claro que le voy a recibir. Claro que le voy a recibir. Si usted le ama, si son gay, claro que le amo. Lo que aborrezco son sus obras. Lo que ellos hacen. ¿Están entendiendo? Dios te ama muchísimo, pero las cosas que vos estás haciendo, que decir que está bien, lo que a Dios no le agrada. Por eso es que tenemos que arrepentirnos. Pedirle al Señor esa capacidad de poder tener un corazón dispuesto a que nos enseñe, nos redargulla y nos diga, esto, hijo, está bien, esto está mal. Este sistema de vida que has escogido no está bien. A su nombre. Vamos al libro de primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. El anticristo. Atiendan de dónde sale el espíritu del anticristo. Dice, hijito, ya es el último tiempo. Acá Juan está hablando a la iglesia. Según vosotros oíste, y del anticristo viene. Sí, ahora han surgido muchos anticristos, dice. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. El 20 es interesante lo que dice. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Ahora, el espíritu del anticristo está saliendo de nosotros. Está saliendo de la iglesia. Un ejemplo. Usted, el apóstol Duarte, tiene cinco discípulos. Y a los cinco discípulos, los enseña la palabra tal cual como tiene que predicar. Y a uno de la noche a la mañana, se le ocurre abandonar a su pastor y va y predica diferente por ahí. Día conmigo un evangelio diferente. Ahí se cumple. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque si usted, si usted es realmente, realmente de la doctrina de Cristo, usted se va a sujetar a la palabra. Mirala a tu vecino y decirle a la palabra. Ahora, interesante lo que dice también Primera de Juan 4. Verso 1. El espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Dice. Amados, no creaí a todo espíritu, sino probar los espíritus y son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mirala a tu vecino y decirle, ya está en el mundo el espíritu del anticristo. Ahora, ¿cómo yo sé que un predicador, que un cristiano, tiene el espíritu del anticristo? Cuando no confiesa a Jesucristo, el que tiene el espíritu de Dios confiesa a Jesucristo en sus predicaciones. Ahora, Jesucristo, según San Juan capítulo 1, versículo 1, también ¿quién es? El verbo. Repita conmigo, la palabra. ¿Qué dijo Juan? En el principio él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, toda predicación que son puras fanfarroneadas, donde no se abre la Biblia, donde no se te nombra capítulos de la Biblia, versículos de la Biblia, posiblemente sea un anticristo. ¿Amén? Un verdadero hombre, mujer de Dios, creyente, no se va con su propio testimonio, se va con el testimonio de la palabra. Te presenta a Cristo, te revela a Cristo, te presenta la palabra. Pero el que tiene el espíritu del anticristo con cualquier cosa que no es la palabra, va y te engaña. Y quita de contexto la palabra. Y es interesante aprender también lo que dice el libro de Hebreos 13, 8. Que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El espíritu del anticristo también anda diciendo por ahí que Dios ya no sana, que Jesús ya no sana, que Jesús ya no libera. Eso es equivocado. A través de gente que solamente interpreta la palabra, a través de la teología. Solamente la teología, mucho estudio, cero oración. Y cuando tenemos demasiado estudio y no oramos, el Espíritu Santo no nos puede revelar lo que es la profundidad del corazón de Dios. Aún en su misma palabra. Por eso es que hay mucha gente tergiversando la palabra. Y todo eso, mirar a tu vecino, decirle es un anticristo. ¿Qué sostén bíblico usted tiene, apóstol, para decir que el espíritu del anticristo va a salir de la misma iglesia? Si vemos Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, vemos el mensaje a las siete iglesias. Yo me voy a la iglesia de Éfeso. Me voy a la iglesia de Pérgamo. Me voy a la iglesia de Sardi. De Teatira. Me voy a la iglesia de la Odisea y le encuentro al espíritu del anticristo ahí. Amén. Vemos a la iglesia de Éfeso. El Señor le dice al pastor de la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Señor, pero algo me agrada de ti que aborreces la obra de los nicolaitas. En otra palabra, le estaba diciendo el Señor al pastor de la iglesia. Lo que me agrada de ti es que le aborreces la obra de los nicolaitas, que representa el libertinaje sexual y muchas cosas más. Representa también el guardarse la palabra para sí mismo y no expandirla. Pero el Señor le dice esto. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiere decir que en la iglesia de Éfeso se emitió un enfriamiento. Diga conmigo, anticristo. Eso que te quitó la gana de orar. Eso que te quitó la gana de obedecer. Eso que te quitó la gana de venir a congregar. Esa pasión por Dios. Empezaste con fuego. Sirviendo en la casa de Dios. Y de la noche a la mañana te apagaste. Se llama un anticristo. Te entró un enfriamiento. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Algo que la iglesia no tiene que perder. Los cristianos no tienen que perder. Hasta que el Señor Jesucristo venga. Es la pasión por Dios. Mientras más usted espera su venida, usted más en fuego tiene que estar. Aplauda fuerte al Señor Jesucristo. Vemos, por ejemplo, en la iglesia de Pérgamo. Vemos que ahí estaba Antipas, el testigo fiel de Dios. Antipas, un predicador que iba de frente. Un predicador que no tenía mucho filtro. Un predicador que le llamaba a los blancos blancos y a los negros negros. Era como Juan el Bautista. Y dice que lo mataron a Antipas. Lo mataron a Antipas. Día conmigo en Pérgamo. No se recibía las predicaciones fuertes. Mírala a tu vecino y decile. Ay, 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 ay. No querer recibir apóstoles que predican fuerte. Que te van a confrontar el pecado. Que no, que, aleluya. Que te van a decir la verdad en la cara. No recibir eso es un anticristo. No recibir ese tipo de gente y mensaje es un anticristo. Mataron a Antipas. Amén. Aleluya. Atienda, también tenemos ahí la doctrina de Balán. Vemos que la escritura que Balán era un profeta. Pero lastimosamente, Balán, hijo de Sipor, lo estaba corrompiendo por lucro. La iglesia de Cristo tiene que entender esto. Está bien ofrendar, diezmar, todo lo bíblico está bien. Pero hoy día vemos la doctrina de Balán en la iglesia. No le podemos poner precio a una sanidad. No le podemos poner precio a una predicación. No le podemos cobrar entrada a la gente por escuchar una palabra. Ahora, no podemos convertir en un show la iglesia. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿qué va a hacer de la gente pobre, de la gente que no tiene para pagar una entrada? Se van a quedar en la calle. Le vas a decir, no puedes entrar a escuchar la palabra porque no tiene para tu entrada. Esa triste realidad está moviendo en la iglesia de Paraguay. Y el Señor le está diciendo, arrepiéntanse, salga de ese anticristo, de ese anticristo. Mira a tu vecino y decirle, anticristo. Dios, diezme, ofrende, haga todo lo que es bíblico. Pero no, amado, el don de Dios no se vende. Orar por un enfermo amado, no podemos negociar eso. Amén. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿se metió el diablo en las iglesias con la doctrina de Balaam? Los pastores se corrompen por lucro. ¿Seguimos o paramos? Vemos, por ejemplo, la vez pasada le hablé de Jezabel. En las iglesias se metió un anticristo, Jezabel. Se metió este espíritu inmundo a corromper la iglesia de Cristo. Usted puede ver el mensaje pasado. Y usted va a ver ahí cómo ataca Jezabel. Sobrepasando la autoridad puesta por Dios. La iglesia de Sardi, vemos otro anticristo. Tenían nombres de que viven, pero estaban muertos. ¿Cuántos cristianos hay así que tienen nombres de que viven, pero están muertos? ¿Por qué? Porque tenían manchas en sus vestiduras internas, dice la Escritura. Quiere decir que venían a la iglesia, pero adentro. Adentro, en su interior, había cosas que tenían que morir. Mirala a tu vecino anticristo. Usted tiene que aprender a reconocer su pecado cuando está en falla con Dios. Usted tiene que aprender a reconocer lo que no le agrada a Dios. Más forma que este espíritu del anticristo se está manifestando dentro de la iglesia, con señales y prodigios mentirosos. Ahí en 2 Tessalonicenses 2.9, dice la Escritura. Dice, ok. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso. Amén. Óigame, todos los milagros que ocurren tienen que ser en el nombre de Jesús o por la unción del Espíritu Santo. Y tiene que haber pruebas. Alabado sea su nombre. Entonces, hoy hay un espíritu del anticristo que se metió también y está haciendo, día conmigo, señales mentirosas. Si usted ve una estatua de la Virgen llorando sangre, usted no puede llamar que eso es un milagro. Usted no puede decir que eso viene de parte de Dios. No, amado, si siendo que la Escritura a mí me dice que el que se postra a ídolo, se postra a demonio. Que el que se sienta en la mesa de ídolo, se sienta en la mesa de los demonios. Ese es un demonio que hace señales mentirosas. Pero también encontramos dentro de la iglesia evangélica gente que tiene el espíritu de Janes y Jambre que resistieron a Moisés. Ahí vemos, por ejemplo, lo que dice Timoteo, Segunda de Timoteo. Vamos a la Palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 8, dice la Escritura. Y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento y reprobados en cuanto a la fe. También está este espíritu de señales engañosas que se está moviendo dentro de la iglesia del Señor. Gente que se dice llamar profeta, pastor, que tiene el espíritu de Janes y Jambre. ¿Quiénes eran Janes y Jambre? Los dos hechiceros que tenía Faraón. Cuando Moisés fue de parte de Dios como un profeta a libertar a Egipto, dice que tomó la vara y Dios le dijo, vas a tirar la vara y la vara se va a convertir en serpiente. Y dice que cuando tiró Moisés la vara, ocurrió la señal y los dos hechiceros imitaron la señal de Moisés. Imitaron. Y de esa manera estaban resistiendo a Moisés. Dígame un anticristo. Hoy día estamos viendo gente que es engañada. Ay, no, pero el profeta tal hace curaciones. Ay, pero el profeta tal hace sanidades. No, amado, a usted ya no le tiene que sorprender eso. A usted lo que le tiene que llamar la atención, qué tipo de mensaje, qué tipo de léxico, qué tipo de revelación está trayendo el profeta. ¿Cuántos dicen amén? Los milagros no te van a llevar al cielo. Lo que a vos te va a llevar al cielo es escuchar la palabra de Dios. A su nombre. Apláudale fuerte. El Espíritu del Anticristo lo vemos en la iglesia. Discípulos. Ahí segunda de Timoteo. Capítulo 2, versículo 17. Y su palabra calcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de alguno. Atienda, acá vemos dos discípulos del apóstol Pablo, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la doctrina bíblica. Empezaron a decir que el arrebatamiento ya ocurrió. Empezaron a decir que ya resucitaron los muertos y estaban mintiendo, engañando al pueblo de Dios con una falsa doctrina. Amén. Oígame, si usted quiere escuchar palabra de Dios, usted tiene que acercarse a hombres sabios. Disierna, hombres de Dios, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Disierna a los hombres, las mujeres de Dios, que sepan los tiempos de la palabra. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Sí, oígame, en estos tiempos, por ejemplo, hay muchas doctrinas de demonio. De eso se trata la apostasía. Vemos, por ejemplo, el mormonismo o los mormones con su profeta, José Gemi, le añadieron escritura a la palabra, a la Apocalipsis. ¿Por qué? Porque un ángel llamado Moroni se le apareció a José Gemi y le dijo que hay que añadirle palabra al Apocalipsis. Y le vamos a poner el libro del mormón. Pero que el Señor reprenda al diablo. Dice la palabra ahí en el libro de Gálatas que si un ángel del cielo te trae otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo, sea maldito. Maldito, mormón. Falsa doctrina. Usted me va a perdonar si usted es hermano mormón, pero Dios detesta su obra. Estoy hablando en serio. A su nombre. Son días finales y la gente está engañada. Tenemos que volver a la palabra del Señor. Hoy día vemos en la iglesia los adoradores cristianos supuestamente que supuestamente tienen que estar sujetos a un pastor, tienen que honrar una cobertura espiritual, tienen que estar sujetos a alguien mayor. Hoy día se convirtieron en famosos. Famosos que se mueven con un representante, con un manager. Y están lucrando con el don que Dios le dio para cantar. Hoy día usted no le va a tener acá a un grupo famoso que canta adoraciones cristianas. ¿Por qué? Porque mínimo es 100 mil dólares y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es el que el adorador o el salmista tiene que estar bajo la cobertura de un pastor y si va a ser salmista tiene que cantar en la iglesia. a su nombre no tiene que ser un mercader de su don o si no es un anticristo. Acuérdense que Satanás ahí en el libro de Ezequiel el Señor le dice por las muchas contrataciones que tuviste es que caíste. ahora resulta ser para para poder emocionar y poder tenerle con un corazón tranquilo a los rebeldes tenemos que traer de afuera cantantes encima le tenemos que pagar una cosa una ofrenda pero otra cosa llamado que pongan precio está mal mal a su nombre comercialización en la casa de Dios pentecostalismo falso judaísmo vemos también el espíritu de Axalón de Atalía todos estos son anticristos que se han metido la famosa agenda otro anticristo que se metió en la iglesia la agenda yo le voy a decir algo yo recibo invitación de todas partes toda la semana y le agradezco a todos los pastores de los países que me invitan y también de acá y todo lo tengo en oración sus invitaciones pero no me muevo un paso si el Espíritu Santo no me dice a su nombre yo sé bien oígame porque me he arrepentido sé bien lo que es moverte sin la dirección de Dios y cometer ese error a mí me pasó amén y hoy día la agenda los predicadores tienen la agenda llena hoy voy a estar en Miami hoy voy a estar en México hoy voy a estar en tal parte y quien te dijo que vos podés estar en todas partes vos tenés que estar hacia donde el Espíritu Santo dice a su nombre mirale a tu vecino y decirle anticristo hoy día solo dones la gente se maravilla por los dones que son preciosos nos edifican para edificación de la iglesia dijo que es Pablo pero la gente la gente se va tras una predicación de solo dones pero ya este tipo de mensaje no quiere tener la gracia de poder sentarse y escuchar esto realmente es alimento para tu espíritu para tu alma esto realmente va a hacer que tu nombre sea anotado en el libro de la vida yo sé que a través de este mensaje mucha gente hoy van a tomar decisión van a tomar decisión de salir de ciertas amistades de renunciar a ciertas actitudes de dejar ciertas cosas que no le agrada al eterno alabado sea su nombre y bendito por siempre amén el anticristo es antiunción hay hechos 16-31 dice la escritura cree en el Señor Jesucristo día conmigo cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa será salvo Jesucristo Cristo en su original en su original significa unción ungido hoy día el anticristo se metió también y va contra la unción lastimosamente vemos como la gente le gusta burlarse le bendecimos a todos nuestros hermanos también la gente de los canales seculares los bendecimos los bendecimos pero oígame usted puede decir todo lo que quiera por mí pero usted ve una persona manifestándose usted ve una persona vomitando hablando en lengua no se burle de eso diga lo que quiera por mí dijo Jesús pero por el Espíritu Santo no porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada burlarte de lo que el Espíritu Santo hace una curación una liberación una manifestación eso también te va a llevar a condenación entonces seamos inteligentes seamos inteligentes seamos sabios vamos a separar las cosas amén no me gusta esto de este apóstol pero lo que Dios le usa es tremendo está bien no toque lo de Dios ¿por qué? porque si usted ataca lo de Dios ataca lo de Dios usted se convierte en un anticristo antiunción a su nombre y ahí algo interesante tenemos la unción del Santo primera de Juan capítulo 2 versículo 20 al 21 gracias Espíritu Santo por esta palabra poderosa mucha oposición pero estamos saliendo vencedores en el nombre de Jesús dice primera de Juan capítulo 2 versículo 20 pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas no os escribo como si ignoraseis la verdad sino porque conocéis y porque ninguna mentira procede la verdad quien es el mentiroso sino el que niega a Jesús el Cristo este es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo atienda el Espíritu del Anticristo niega al Padre y niega al Hijo eso quiere decir que niega lo que Dios está haciendo en estos tiempos Apocalipsis 19 10 dice que el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía Efesios 4 11 dice que el Señor mismo constituyó en la iglesia primeramente apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio un anticristo es negar lo que Jesucristo está haciendo lo que el Padre está haciendo amén usted no puede caer en el error de decir que ya no hay más apóstoles ya no hay más profetas hay teólogos que dicen los profetas fueron hasta Juan no hermano hasta Juan terminó una época de los profetas luego empezó otra época de los apóstoles el apóstol Pablo por ejemplo no fue de los 12 sin embargo fue un apóstol ungido y vemos otros apóstoles que el apóstol Pablo ungió quiere decir que hay profetas hay apóstoles del nuevo testamento del nuevo pacto y sigue habiendo hasta ahora el único libro que no termina con un amén es el libro de los hechos si usted lee su Biblia las otras cartas todas las cartas terminan con amén eso significa que un libro se selló y termina ahí pero el libro de los hechos de los apóstoles no termina con amén ¿por qué? porque sigue habiendo apóstoles sigue habiendo profetas sigue habiendo hombre de Dios que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo que tienen el don de la evangelización que tienen el don de llamar a las almas al arrepentimiento que son enviados por el Padre a las naciones a predicar que Cristo viene cuanto dicen amén ahora vamos a acabar con este texto segunda de tesalonicense 2 7 2 7 dice la escritura porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay repita conmigo solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio amén acá habla de alguien que detiene al misterio de la iniquidad alguien que detiene al anticristo para que no se manifieste antes de tiempo y alguien que detiene al espíritu del anticristo y ese alguien que lo detiene repita conmigo que lo detiene amén que lo detiene quiere decir intenta avanzar hacia mí atropellando que lo detiene quiere decir que lo detiene avanzar que lo detiene diga conmigo alguien que lo detiene para que no avance para que no se manifieste antes de tiempo porque los tiempos de Dios son perfectos es una regla perfecta no se puede cumplir nada fuera de tiempo todo en su tiempo y forma se llama el espíritu santo el que le detiene al anticristo para que no se manifieste antes de tiempo se llama el espíritu santo el que tiene poder de detener al anticristo para que no avance más en tu vida engañándote se llama el espíritu santo amén para que se cumpla romanos 8 27 que dice la escritura que el espíritu de Dios intercede intercede por nosotros diga conmigo con gemidos indecible entonces nosotros ahora en el presente tenemos un intercesor poderoso tenemos a alguien que pisa territorialmente tenemos a alguien que le dice a las tormentas del anticristo calla y enmudece tenemos a alguien que pelea de parte de la iglesia se llama el espíritu santo amén y tenemos que entender esto porque si la iglesia entiende que hay quien le al presente lo detiene al anticristo la iglesia va a avanzar porque el anticristo se opone a la evangelización porque hoy tanto ataque para que esta palabra no llegue a las naciones porque porque el anticristo no quiere que la evangelización llegue que la palabra llegue pero que dice el señor hay alguien que al presente lo detiene mirale a tu vecino y decirle el espíritu santo está aquí y si el anticristo te estaba oprimiendo en algún área en la finanza en el matrimonio en el ministerio hoy el espíritu santo lo va a detener diga lo va a detener ponete de pie dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios levanta tu mano levanta tu mano y decir conmigo señor Jesús yo te doy gracias por tu presencia por tu unción por la unción del santo gracias señor por esta palabra tan poderosa ayúdame a poder asimilarla a poder comprenderla más te lo pido en el nombre de Jesús señor jesucristo yo te pido que tú me traigas una pasión por tu palabra espíritu santo activa en mí una pasión por tu palabra por orar y por tu palabra señor yo te pido que todo anticristo que se haya levantado en mi contra retroceda en el nombre de Jesús y hoy señor yo te pido que me lleves a un nuevo nivel dígale señor llévame a un nuevo nivel en mi finanza en el matrimonio en mi hogar en los proyectos en el nombre de Jesús amén yo quiero que te pongas de rodillas y ore en este momento por un momento empieza a orar orar poneme una adoración por favor que la iglesia entre en un estado de oración de oración empieza a presentarle al Espíritu Santo en este momento cuáles son los problemas que te están afligiendo los problemas de salud los problemas familiares los problemas económicos echa sobre él tus cargas tu ansiedad él tiene cuidado de ti echa sobre él tu preocupación echa sobre él tus cargas y nada en este mundo saciará orá 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 fervientemente que el Dios de justicia va a responder tu clamor hoy tu oración tu petición gracias Espíritu Santo y nada en este mundo saciará gracias Espíritu Santo dígale gracias Espíritu Santo tu copa no se cerrará tu presencia huye Dios es el cielo para mí tu presencia es el cielo para mí tesoro de mi alma y corazón me das tu gracia aunque débil soy de mis errores con este de pie y adorale a Dios en este momento adorale 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 canaliza la unción del Espíritu Santo en tu espíritu en tu alma en tu ser porque hoy van a ocurrir muchas sanidades mucha liberación hoy va a ocurrir mucha restauración familiar hoy va a ocurrir mucha manifestación de bendición tu presencia es el cielo para mí tu presencia es el cielo para mí oh Señor oh oh